Bien, a nosotros, buenas tardes. Nos encontramos en otra clase más de gramática y redacción. Bueno, un tema que vamos un poco a recordar de las clases anteriores que hemos tenido, de la gramática, sobre el sintagma nominal. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los sintagmas? ¿Cuáles eran las diferencias entre los sintagmas, proposiciones y lo que se llama sujeto y predicado? Bueno, hemos encontrado estas diferencias. Y los sintagmas son los núcleos que hay que encontrar de cualquier pronunciación que está dividida. Entonces, vamos a tratar hoy día el sintagma verbal. Muy bien. El sintagma verbal está constituido de un verbo más un complemento del verbo. Y eso es importante, conocer al núcleo, en este caso que es un verbo, y los complementos que también son varios. El verbo puede ser un verbo normal que está conjugado. Puede ser un verbo copulativo en las cuales son tres tipos que hay que diferenciarlos, que es el ser, el estar y el parecer. Otro verbo en voz o en voz pasiva que podemos encontrar es el ser más el partido del verbo. Y un verbo predicativo o perifrasis verbal son dos o más formas verbales con un único significado verbal. Vamos con los complementos del verbo que vamos a estudiar, complemento directo o llamado objeto directo, complemento indirecto o también llamado objeto indirecto. El complemento circunstancial, el atributo, complemento predicativo, complemento de régimen o complemento preposicional y el complemento agente. Vamos con el complemento directo. Se puede sustituir por lo, la, los y las. Si es un, si es en un, la, la puede llevar la preposición a, si es de persona. Y ahí, ¿no? Tengo un coche. Quiero a mi hermano. Pero hay una pregunta que a nosotros nos ayuda mucho para ubicar al objeto indirecto o al complemento directo, que es I. que le pregunto al vero, que tengo un coche, eso va a ser un objeto directo, o que quiero o a quien quiero a mi hermano, cuando empieza con la preposición A, muy bien, sigamos entonces, complemento indirecto, se puede sustituir por le y les, si es un sintagma nominal, lleva siempre la preposición A, dio la carta a su amiga, si me dice aquí, que yo puedo sustituir, entonces podría ser, dio la carta, le dio la carta, no, está hablando de una sola persona, así que es como le dio la carta, en este caso, también cumple porque está dentro del sintagma nominal, y está comenzando con una preposición que es A, ahora, también existe la pregunta, a quien o para quien, entonces, yo puedo preguntar, a quien dio la carta a su amiga, que es la respuesta, y es un complemento indirecto, el complemento circunstancial, nos indica la circunstancia del lugar, tiempo, modo, instrumento, compañía, si es un, si es en un sintagma nominal, siempre lleva siempre, preposición, y ahí, no, vivo en menorca, en, está, en este caso, encabezado por una preposición, porque está ubicado en el sintagma nominal, y, en este lugar, Brenda, pronto, también, lo hizo bien, circunstancial de modo, abrió con la llave, con instrumento, continuó contigo de compañía, ahora, el atributo aparece con verbos copulativos, como ser, estar, y parecer, y también se puede sustituir por lo, puede ser un sintagma adjetival, un sintagma nominal, un sintagma preposicional, o un sintagma verbal, y saber es rubia, como, Paco, ser, igual, Paco es un atleta, soy, de, ¿estás bien? El complemento predicativo es un sintagma adjetival que complementa un verbo predicativo, y responde a la pregunta, ¿cómo volvieron contentos en la fiesta? ¿Cómo volvieron contentos? Eso va a ser un complemento predicativo. Un complemento, eh, preposicional, es un, es un, es un, es un sistema preposicional, preposicional, la pide, el verbo, aparece con verbos intransitivos, es decir, que no tienen complemento directo, objeto directo, y con verbos pronominales, cuando hablamos de pronominales, es porque el pronombre aparece al final, el verbo, Queja, sí, decidir, sí, empeñar, sí, Pablo carece de escrupulos, siempre se queja de todo, de escrupulos, de todo, es el complemento regular o complemento prepositorial. Y por último, el complemento agente, que está en voz pasiva. Es un sintagma preposicional cuya preposición siempre está encabezado por y aparece como complemento que realiza la acción del verbo en las oraciones de voz pasiva. Tony fue elegido, fue elegido delegado por sus compañeros. Entonces, aquí tenemos cómo se analiza sintácticamente cada oración. La entrega incondicional es la esencia del verdadero amor. Tenemos el sintagma nominal, el sintagma vela. Otro, su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada. El sintagma nominal, su amiga Inés, y iba hacia el hospital muy preocupada al sintagma verbal. Predicado. Y el otro es el sujeto, no se olvide. Sí, es un determinante. Cuando queremos estudiar sintagma nominal, amiga, en este caso, el núcleo del sintagma nominal. Inés es la posición. ¿Por qué? Porque está repitiendo su amiga, que es Inés. Iba, que es el núcleo del sintagma verbal, hacia el enlace o el inés. Él también es un determinante hospital. En este caso, estamos hablando del sintagma. Todo esto viene a ser un sintagma preposicional, pero también lo podemos decir que es un circunstancial de lugar. Un complemento circunstancial del lugar. Muy preocupado. Muy es una interjección o un adverbio. Preocupado es núcleo. Sintagma adjetival o complemento predicativo. Muy preocupado. Alguien le entregó un telegrama urgente a su secretaria. Sintagma nominal, su secretaria. Todo lo demás. Sintagma principal. Alguien le entregó a su enlace. El inés es el núcleo, pero estos hacen un sintagma preposicional o un complemento indirecto. Le, un complemento indirecto, entrego, un interverbo, un determinante telegrama núcleo, urgente a su adverbio. Su secretaria determinante y secretaria que es del núcleo. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender del sintagma nominal y del sintagma verbal. Y les voy a pedir que vayamos a los ejercicios a Cubicol y podamos sacar los ejercicios que tenemos ahí para poder desarrollarlos. Muy bien. Gracias. Y nos vemos en la siguiente clase.